La Vuelta Ciclística a Guatemala número 61 se ha suspendido debido a la pandemia del COVID-19, este evento deportivo considerado el más grande del año y una de las competiciones más antiguas y de mayor tradición en América. Este año vamos a tener esa pausa, vamos a tener esa espera de que no va a ir la Vuelta a Guatemala, pero va por una buena razón, que creo que primero es la salud y tenemos que cuidar, tenemos que cuidar a esa gran camada, a esos grandes ciclistas, pero por supuesto a los guatemaltecos, a los lugares donde vamos a ir. Recordar es vivir, y es que el primer evento se realizó en 1957 y los videos de la época muestran cómo cientos de guatemaltecos eufóricos abarrotaron las calles y carreteras para ver el paso de una caravana multicolor o la llegada a la meta de los ahora legendarios pedalistas. Todos tenemos un pedazo de la Vuelta a Guatemala, desde pequeños. Tal es el arraigo que el evento deportivo fue declarado en 2019 por el Ministerio de Cultura, Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, porque se ha convertido en una fiesta nacional que reúne a miles de aficionados y es parte de la cultura guatemalteca. Es un gran premio, la verdad es un gran premio para la Vuelta a Guatemala, para todos los aficionados. La Vuelta a Guatemala es de todos, es una vuelta donde la siguen los migrantes, donde la siguen los guatemaltecos que están en otras partes del mundo. El alto en el camino llega cuando este deporte pasa por su mejor momento histórico, luego de una sequía de triunfos de 18 años. Las últimas cuatro vueltas ciclísticas han sido ganadas por los guatemaltecos Manuel Rodas, Alfredo Agpacajá y Mardo Queo Vázquez. Este último es el campeón vigente. Los últimos cuatro campeones han sido guatemaltecos después de esta larga espera de 18 años. Entre los legendarios competidores nacionales no puede faltar Jorge Surqué, que se proclamó campeón de la primera edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala, así como Edín Roberto Nova, Leonardo Obispo, Juan José Pontaza y los últimos campeones nacionales. No se puede dejar de mencionar a los grandes ciclistas internacionales que compitieron en el país, entre ellos el suizo Oscar Camendis, que fue campeón del mundo, o el ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico en Tokio 2020. Vamos poco a poco demostrando que hay una cantidad enorme de ciclistas, más de 140, 150 ciclistas élite queriendo participar. La Vuelta a Guatemala ha subido de categoría, tiene mejores hoteles, tiene mejores responsabilidades, mejores premios. A lo largo de la historia hay rutas que han alcanzado el estatus de memorables en el imaginario colectivo de los chapines como la llamada Etapa Reina, en Terretaluleu y Quetzaltenango, que han definido muchas vueltas ciclísticas. También está la ruta de la cumbre María Tecún-Totonicapán, por donde pasó la primera vuelta ciclística a Guatemala, así como el tradicional circuito del anillo periférico en la ciudad capital, que también ha consolidado o definido al monarca de una de las competiciones más importantes del continente. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.